¿Sabe qué? Sí tuve muchos nervios, cada que entraba de la pasarela salía temblando así. Todas mis amigas eran como que no, no tiembles, todo va a estar bien, todo se va a hacer súper bien y todas las demás chicas, nada, nervios, solo yo nerviosos. Pero excelente, o sea, excelente, una experiencia súper chévere para perder ese miedo que tenemos de salir hacia la gente. Con las otras chicas, ¿cómo era el ambiente ahí dentro del salón cuando estaban durante la preparación, los trajes? Súper excelente, más que todo porque nos compartíamos, digamos, brillos o iluminadores y así, entonces era como más de amistad y no de algo de enemigos, todo bien. ¿Luego de la elección no hubo resentimiento? No, yo creo que no, o sea, más que todo porque nos llevamos muy bien entre todas y como que nos abrazamos entre todas y todos me felicitaron y así como que todo súper bien. ¿Ustedes han sido amigas de siempre o ahora a raíz de este evento? A raíz de este evento, más que todo porque veníamos a los ensayos, todo, estábamos juntas la mayoría del tiempo. Ahora, ¿qué metas se fija usted? Las metas, tenemos planeado hacer algo para mi comunidad con el premio que nos dieron, también tenemos sorpresas, tenemos bailes culturales, después para navidad tenemos labor social, para carnaval tenemos más bailes y así. Gracias.